¡Eh! ¡Que no llegues a irte con extraños! Muchas gracias, señores. ¡Esperad! ¡Eh! ¡Pero si me suenan vuestras caras! Hola, ¿han venido a dar una charla sobre la seguridad en la guardería? Nosotros, a dos agentes del cuerpo de policía de la ciudad, que nos explicarán todo lo que necesitamos saber. Adelante. Déjate de gracia, así vamos a la guardia. ¡Sí! ¡Muy bien! Si un desconocido os cuenta eso, os asustará. Ese es otro tipo de delito. En cualquier caso, debéis ser despechosa. Yo mismo. ¡Sí, sí! Bien, empecemos. ¡Yo, yo, yo! ¿Me haces el favor? ¡Sí! Muy bien, eres muy espabilada. Ya es suficiente. Pero si existes, pues me quedo con las chuches y eso. ¡Vamos, súbete, llevo! ¡No, gracias! Antes llamaré a mi casa para asegurarme... ¡A ingresar! ¿Y cómo ha quedado el coche al que le ha reado? ¡A qué bien es eso! Anda que la de veces que me he metido en líos por fijarme solo en una cara bonita. ¡Y tú! Bien, chico guapo. ¿Quieres venir a darte una vuelta conmigo? ¡Sí! Bien, si veis que un desconocido os tira del brazo o algo para... Señor director, no hace falta que siga, ya es su... ¡Vamos, ven aquí! ¡Vamos! Si veis que insisten, tiraos al suelo y agarraos a lo primero que veáis. Pero pensad que como niños no tenéis fuerza para... Pero esto es algo que solo sabe hacer él, así que no le imitéis. Como por ejemplo este camino, por el que no suele pasar nadie. ¿Por qué? ¿Ese perfume? ¡Tú eres! ¿Cómo te va a pasar de eso? ¡Tómatele en serio! ¿Qué te parece si le ponemos a prueba? Estaba el señor... Así que de verdad existen. A ver, ¿qué tenía que decirle? En casa ya estamos contentos con... ¿Qué es? Sinosuke está en peligro. ¡Socorro! ¡Entrégase sin resistirse! ¡No! ¡Que soy yo! ¡Que soy yo! Quiero detenido por intento de secuestro de un menor de edad. Ya hablaremos en comisaría. ¡Os equivocáis! ¡Que soy... ¡Sinosuke! Recetas. Sí, ya. Vale, enseguida te lo llevo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Entonces que haya escrito este libro ella sola! Pues sí, son recetas sencillas. ¡No! ¡Claro! Debería fotocopiarlo y punto. Buenas tardes, ¿puedo ayudarles en algo? Buenas tardes, ¿puedo sobarla? Saquen muchas fotocopias en mi época de secretaria. No tiene ningún... ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? Eso es una tele, mamá. Eliza tipo de copia, blanco y negro. Color. ¡Eh! Vaya, entonces no es una tele. Copias. Suele pasar. ¡Guay! ¡Tengo carne! ¡Tengo carne! ¡Ahí va! Pues claro que no. El que se lo ha olvidado lo andará buscando. Perdone, estaba en la fotocopiadora. Creo que se lo olvidó el anterior usuario. Muchas gracias, señora. ¡Puedo! Sí, qué cosa. No le cedo el turno. Deja de contestarles a todos. ¿Eh? ¿Será así? A ver... No hay de qué. ¿Es esta? ¿Quiere una sola copia? ¿Sedón? Así que tienes... ¡Pero yo quiero hacerlo! ¡Estáte quieto! ¿Qué? ¡Guay! 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 Compártelo con tu hermana, anda. En fin. Así no dan ganas de comérsela. De acuerdo. Intentaré sacarlas a todo color. Bueno, ya está. ¿Eh? ¿Y Shinosuke? ¿Sas? Tampoco hace falta exagerar. ¿Tú ya has elegido, Gima? ¡Ah! ¡A ver, a ver! A ver, a ver... ¿Esto? ¡Sí! ¡Eje! Muchas gracias. Aquí tiene. ¿Serás? ¿Eh? Pues esto. Es una colección de fotografías de chicas en bikini. Me sale más barato copiar lo que compré. ¡Ah! ¡Adiós, chicas guapas! No se arregla con eso. ¡Ah! ¡Ah, papá! ¡Ah! ¡Es mi mano! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Qué manera de tirar el dinero! Pues lo de las fotocopias es muy chulo. ¡Qué chulo es mi culo! ¿Eh? ¡Adiós, chicas guapas! ¡ CAT